hola amigos de últimos tiempos es un gusto para nosotros seguir compartiendo este tipo de contenido contigo porque sé que te gusta sé que lo disfrutas y sé que te apasiona el día de hoy te traigo una recopilación de algunos clips que me llamaron la atención y dije esto tengo que compartirlo con la comunidad de los últimos tiempos pero antes de empezar te quiero hacer una pregunta alguna vez te has interesado por conocer más a fondo la cultura y el folclore colombiano pues nuestro canal amigo conozcamos lo nuestro colombia está aquí para enseñarte los personajes lugares y eventos más significativos de la región caribe y el resto del país te invito a que le visites y te suscribas a su canal ahora si comencemos los vídeos que vamos a ver a continuación son vídeos recopilados de las redes sociales usuarios suben su contenido y nosotros te lo traemos a nuestro canal la descripción de este vídeo decía lo siguiente este objeto volador triangular ha sido grabado varias veces en medio de los conflictos bélicos del medio oriente lo que se hace notorio es que actualmente el ejército estadounidense y demás ejércitos tienen tecnología avanzada de tal manera que podemos decir que podría ser podría ser un avión no tripulado es decir un dron y existen varios muy parecidos muchas veces se nos escapa de las manos tener una respuesta a todo lo que vemos en esta ocasión vemos algo sin precedentes vemos unos objetos voladores que aún no se han identificado o no se sabe realmente de qué se trata da la impresión que sea una nave o una nave nodriza o algo muy fuera de lo común este vídeo me causó mucha curiosidad ya que lo que yo logro ver lo que capto parece un oso un oso caminando encima de un arco iris es lo que es o qué otra cosa crees que pueda hacer obviamente rayando en lo natural es imposible pero la imagen proyecta esto este ovni que viaja de forma fugaz muy rápida se logra hacer una captura y nos da esta imagen parece una escena sacada de una película parece una nave hecha para las películas no parece ser una nave en forma de anillo que está levitando está suspendida en el aire este cielo oscuro pero se logra ver claramente que es un objeto bastante peculiar difícil de describir puesto que no se había visto algo parecido claro aparte de lo que vemos en la ciencia ficción muchos vídeos de estos tienen poca calidad y lo que se hace a veces imposible hacer montajes aunque aunque si existen los montajes las evidencia de que hay programas especializados en esta en esta modalidad hay vídeos que se vuelve bastante complicado poder descifrar de qué se trata la descripción de este vídeo decía ovni deja caer algo sobre sao paulo y en verdad parece como si este ovni dejará caer algo se desprendiera otro objeto de ella según algunos este vídeo ha sido objeto de estudio para la comunidad de ufología según algunos pues a mi parecer tiene mucho que estudiarse tiene mucho que estudiar lo que más me parece sorprendente es como la cámara juega precisamente con el objeto es decir miren cómo se regresa hacia el objetivo de la cámara este vídeo fue grabado en la antártida este hermoso y extraño fenómeno fue captado en el cielo de canadá hace un par de días evidentemente estas son las pirámides de egipto pero lo que sorprende es este otra pirámide haciendo movimientos extraños en la cúpula de esta pirámide observen con atención los movimientos y el grupo de personas está también atónito o sea es imposible decir que fue preparado o que solamente depende del que graba sino que hay un grupo de personas que están observando el mismo objetivo los vídeos que vienen a continuación no tienen que ver con ovnis pero a mí me llamó la atención el impacto y el poderío que tiene la naturaleza para sorprendernos en este caso son vídeos de rayos cayendo en ese preciso momento espero que lo disfrutes imagínese casarse y estar en esta situación wow 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 es de locos como en el momento justo logra captarse este efecto de la naturaleza no observemos el poderío lo portentoso que es wow 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 impresionante 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 es inevitable salir corriendo es inevitable poder despertar el miedo dentro de sí miren con qué poderío miren con qué poderío con qué autoridad desciende wow wow con qué poder desciende y hace lo que tiene que hacer wow bueno hasta aquí este vídeo esperamos les haya gustado no olviden suscribirse compartir y darle un like nos vemos muy pronto en fin miren miren הע